Buenos días chicos, miren como amanecimos, miren que limpiecito está esto por acá, super limpiecito, pirito, ayer utilizó el tractor de mi suegros que por eso fue que mi suegro lo trajo, bueno siempre va aquí pero le enseñó a utilizarlo, entonces él por fin pudo quitar todos los weed lo único que zona son los weed que están cerca de la cerca eléctrica pero Peter lo va a estar quitando con la mano porque así no vuelven a salir porque mi suegro dice que si utiliza la máquina esa de el weed walker creo que se llama así, que si utiliza eso, entonces no lo estás quitando de la raíz y van a volver a nacer, entonces que lo quite pues así a mano si no hubiese sol, si estuviese fresco, si no estuviese embarazadísima yo lo hubiese hecho porque no es mucho, saben, pero no chicos pero sí, así quedó y no solamente lo hizo por acá adelante, también lo hizo atrás le quedó un poquito que le hizo falta, pero ayer tuvimos que ir rapidito a Home Depot antes que cerrara, entonces no lo puedo terminar, pero nada, así se ve la yarda, bien limpiecita no lo habíamos visto así desde que nos casamos, que mi suegro también lo había limpiado así bien limpiecito, pero lo bueno es que como ya le enseñó a utilizar su tractor entonces Peter puede pues hacerlo más frecuente, ya saben que él siempre está, él está siempre pendiente de la yarda otra cosa que él quiere hacer, pero ya eventualmente le gustaría como comprar algo que mata los weed y entonces así eventualmente no crecen más y vamos a siempre tenerlo así que es lo que pues nos gusta pues que se vea limpiecito así Hello chicos, saludándolos ya desde tarde señores porque bueno, ya los estoy empezando a saludar tarde todo, todo el tiempo pero nada, ya edité, edité video pero no se los voy a subir el día de hoy, voy a dejar un día he estado subiendo los videos literalmente todos los santos días y dije, tengo que ponerme las pilas porque probablemente ya cuando venga mi baby no sé cuánto o cómo podré editar, grabar, qué tanto pueda grabar porque bueno, la rutina va a ser la misma todos los días hasta que supongo que el bebé esté un poquito más grandecito, qué sé yo sí, la ropa todavía sigue aquí chicos y sí, no sé todavía si lo voy a hacer todavía si me preguntan el por qué, no sé por qué yo creo que sí deberíamos hacerlo el día de hoy lo que pasa todavía tengo algunas cositas que lavar estoy lavando ahorita por cierto ropa entonces ahorita meto a lavar es más, vamos a ir a ver, creo que me voy a quedar con la cobija esta que compré en TJ Maxx, creo que me voy a quedar con esa también estoy pensando si al final le quiero poner el nombre o no porque ya tenemos esta que está acá y quiero comentarles porque vi varios comentarios donde me estaban diciendo que claro, los bebés no le tienes que poner cobija que eso es peligroso, no sé qué miren, las cobija creo que lo he mencionado es para ese día cuando él nazca para la foto no es para arroparlo con eso para eso pues tengo las pijamitas para eso tengo los suaros pero esto es más que todo para ese día para la foto, para cuando nazca para que se vea lindo pero yo estoy pensando todavía no sé si le quiero poner el nombre a la otra cobija porque ya tengo ese que pues ustedes saben que es el primero y pues lo tenía pensado poner así y yo creo que hacer otra cobija no sé dónde lo pondría ¿me entiendes? no sé, la verdad todavía estoy pensando Peter me dice que no yo a la misma vez estoy pensando que como que no porque es too much por cierto, hoy me llega el lo que le mandé a hacer con el nombre si es que ya me llegó yo creo que no porque USPS USPS me está llegando tarde aquí a la casa y bueno son las 2 de la tarde así que los estoy saludando súper tarde porque nos paramos a las 10 entonces me puse a editar después estuve en el teléfono recibiendo unas cosas y bueno se me fue todo el día en eso pero sí hoy me llega y se los quiero mostrar y bueno nada cuando llegue se los muestro y me gustaría que ustedes pues me den su opinión también de qué les parece le ponemos el nombre a la cobija no le ponemos el nombre qué hacemos porque les digo que más que todo la cobija es para para la fotico pero también puse a ver tendría que ver de cómo lo quiero poner porque a veces la cobija ni siquiera le ves el nombre sabes como tal pero bueno eso es lo que pienso entonces ya tengo el trajesito aquí déjenme ver tengo que lavar cositas porque les quiero mostrar ya va que acá tengo ya algunas cositas que me voy a llevar en mi bolsito de hospital y bueno tengo esto que para la fotico qué sé yo lo llevo ahí tengo el changing pad porque ese lo tengo que no necesariamente lo tengo que llevar pero lo voy a meter porque no necesito este porque el de Lululemon ya viene con uno bueno no necesito ese pero bueno lo tengo ahí cepillito acá esta es una faja tengo la lucecita que les digo que me quiero llevar el hand sanitizer por acá puse los chupones como les digo siempre no es algo que quiero como dar como tal metérselo pero hay que tenerlo por si acaso y lo tengo aquí afuera pero lo tengo que esterilizar que eso es algo que también quiero hacer entonces estoy entre hacemos esto esterilizamos los teteros todas las cosas o hacemos esto porque al esterilizar tengo que esterilizar no solamente esto sino los teteros y también muchas cositas que tengo aquí mira aquí tengo más chuponcitos jugueti esto este no pero por lo menos estas cositas que son de silicón si también lo tengo que esterilizar y así saben entonces no solamente eso guardé esta cámara pero creo que esta es la que voy a estar utilizando en el cuarto de nosotros es más lo voy a llevar de una vez y dejarlo allá guindarlo ahí o no perdón o si este es el que voy a usar en el cuarto de nosotros porque yo dije voy a usar este en el cuarto de nosotros porque como este no tiene música pero yo tengo la lucecita allá que tiene música de mom cozy entonces es buenísimo pero este si tiene música y como les dije a veces pues me gustaría como acostar el baby aquí y ponerle su musiquita si es necesario entonces nada el ventilador este es un sound machine esto que es para limarle las uñas al bebé que tengo que ponerle por cierto batería dicen que hay que llevarlo porque los bebés nacen con con las uñas largas entonces bueno llevo eso entonces para el bebé que más necesito ah saben que quiero poner la cremita esta por si acaso saben que el hospital te provee muchas cosas entonces no necesariamente tienes que llevar pero uno como es mamá primeriza pues ya sabes y ya que más para el bebé entonces ya serían como sus outfits pijamitas y ya para mí y ya pues eso sería prácticamente pues todo lo que necesite de lo que tengo que llevar en mi hospital bag estoy esperando a terminar de lavar las cosas porque tengo que lavar acá el conjuntito saben y estoy todavía como debatiendo en el nombre en la cobija entonces por eso pero ya va déjenme meter aquí es que tengo varias cositas que lavar pero por lo menos lo blanco no lo quiero lavar acá eso lo lavo donde llame que ahí está no tengo mucho que lavar chicos honestamente pero bueno lo voy a lavar para eso ah y les quiero comentar que me puse a ver chicos yo no me enfoqué mucho en cosas de newborn creo que les había comentado pero porque yo no sé qué tan grande sea mi bebé ¿verdad? pero sí definitivamente hay que tener yo lo que estaba era como que bueno ¿saben qué? lo que voy a hacer voy a esperar a que esté más cerca y me digan la medida me digan cuánto está midiendo el bebé y entonces así de esa manera entonces si necesito comprar algo lo compro y así saben para newborn ¿saben? pero bueno tengo compré más cositas en Amazon ah que por eso es que digo que no quiero lavar porque me van a llegar más cositas de Amazon sí entonces no no voy a lavar porque he pedido otros conjuntitos de Amazon o bueno eso lo puedo lavar entonces cuando me llegue donde llame mi suegro pero ¿saben de qué me fijé? de que no tengo nada de pantalocitos de newborn nada nada entonces agarré estos dos de Amazon de la marca Honest y nada quiero comprar más pero no sé todavía si lo quiero comprar en Amazon o quiero comprar en Walmart porque en Walmart están mucho más baratos y hay unos colorecitos neutrales bien lindos pero agarré estos dos que me parece que están grandes para hacer de newborn porque cuando fui a Walmart a comprar el jugo ese de limonada con frambuesa yo lo abrí yo abrí uno y estaba chiquitico pero no sé se supone que esto dice que es newborn pero no importa a veces cuando tú los metes a secar se encogen un poquito otra cosita que ya ni les mostré estuve cambiando mi carry porque el otro sí yo creo que estaba muy tosco chicos y tenía como espacio de más porque no iba a poner muchas cosas porque hay cosas que no tengo doble si tuviese doble como que ok no pasa nada pero no tengo cositas dobles entonces como que sobraba espacio como que bueno es muy tosco y puse este y la verdad me gusta mucho como se ve porque es más chiquitico tengo algunos pañalitos tengo estos Honest que por cierto voy a tapar los pañalitos tengo la cremita que es para cuando le de rash al bebé tengo acá un hand sanitizer tengo esto que se supone que es para limpiarle los residuos cuando terminan de comer tomar teta entonces tú se lo limpias aquí va el otro peinecito pero como lo va a utilizar entonces lo quité de ahí pero sí creo que me gusta mucho más este como se ve así que bueno voy a ver ahorita si es que ya me llegó o qué voy a llevarme la cámara esta que les digo que va en mi cuarto chicos yo todavía tengo el vaciner ahí que tengo que armar quería ver si me ponía a armarlo hoy pero I don't know porque no sé dónde lo quiero meter otra cosa yo después me puse a pensar y dije bueno a lo mejor y armo ese vaciner y lo pongo en el cuarto con mi mamá por si acaso le pongo el baby sabes que yo esté descansando le puedo poner el baby a ella en ese vaciner lo que pasa es que les digo que el vaciner es gris entonces como que no 100% lo amo ¿verdad? entonces por eso pero sí tú ves como esa idea de que por lo menos si de verdad yo necesito un descanso y que aprovechando que mi mamá va a estar aquí que ella me lo puede medio cuidar ahí mientras me tomo 30 minutos de descanso qué sé yo ella lo puede acostar en el vaciner pero obviamente ella también lo puede acostar en la cuna o qué sé yo pero digo yo que si ella está en su cuarto saben tenerlo ahí eso era lo que pues estaba pensando pero bueno vamos a ver voy a poner esta cámara que les digo que pues la voy a dejar acá y bueno aquí hay un conector así que buenísimo esta es la que no me encanta tanto pero no importa como el vaciner es más chiquitito no necesito como tal que sea tan amplio sabe la vista de de la cámara ahí me lo voy a poner una vez bueno ahí está obviamente le voy a quitar esto pero por el momento ahí está y por acá tengo esta almohada porque si la estoy utilizando en las noches chicos entonces por eso la tengo metida ahí pero bueno ahí está la cámara y tenemos un conector ahí entonces perfecto y bueno son las 2 de la tarde chicos tengo que comer pero como nos paramos tarde a las 10 entonces no tengo como que el hambre hacia mí pero sí tengo que comer así que voy a hacerme algo rapidito de comer ya saben ustedes que me tengo que decirles que pues obviamente ya sale ah otra cosita por acá tengo otro car seat y si se preguntan el por qué tengo otro car seat es porque el car seat de Nuna es hasta cierta edad o sea ya cuando llegan ellos a cierta no cierta edad perdón a cierto peso tienes que cambiarle el car seat y este tiene este lo puedes utilizar hasta cuando el bebé pese 110 libras imagínense ustedes 110 libras imagínense que cuando yo estaba flaquísima yo estaba pesado 106 o sea que yo iba a caber en este car seat entonces esa es la razón de esto o sea lo puedes utilizar desde chirriquitititito hasta cuando tienen 110 libras y yo pesaba 106 libras y tenía 29 años imagínense ustedes entonces mi hijo lo va a poder utilizar hasta que tenga 29 años claro depende pero es imposible porque ya saben que los varoncitos siempre tienden a ser como más grandecitos saben pero no la cosa es que si este lo puedes utilizar desde chiquitito hasta más grande y no solamente eso sino que este car seat es de 360 o sea lo puedes mover sin tener tú que meterte como que al carro a sacar a tu bebé ya sabes que te tienes que montar y meter y así no entonces tú abres la puerta mueves el car seat como a la posición de donde está la puerta y sacas al bebé y lo vuelves a poner y lo pones de la manera que tú quieres entonces eso es lo bueno de esto y te lo quiero sacar de la caja porque es más vamos a ver si lo puedo sacar de una vez aprovechado que estoy aquí pero lo quiero sacar en la caja porque no lo quiero guardar con caja porque esto no es algo que vamos a utilizar ahorita como tal o bueno sí ay mi papi aquí se acostó o a lo mejor y sí porque la cosa es que Peter no sé qué le está pasando a su camioneta está haciendo un sonido súper raro entonces él quiere tratar de ver cuando vamos para Orlando ir a buscar la Lexus o no no terminar la casa y ya no utilizar más este carro hasta que lo pueda arreglar y va a empezar a utilizar la Lexus ay pero la Lexus tampoco tiene asiento ah sí tiene asiento no porque la cosa es que yo digo la camioneta azul no tiene asiento entonces no se le puede poner un car seat pero si él empieza a utilizar la Lexus a lo mejor le podemos poner este car seat ahí por si de repente usamos la Lexus o usamos mi carro y ya tenemos car seat en cualquiera de los dos carros pero sí así la cosa entonces ¿saben qué? déjenme vamos a abrirlo de una vez bueno y quién sabe si va a llover porque veo que hay una nube súper negrísima ahí pero yo creo que sí va a llover pero bueno vamos a abrir esto por cierto chicos ya oficialmente nada me sirve bueno mis lanes sí pero tengo que lavarlos como están sucios no me los puedo poner normalmente me gusta ponerme los los bike shorts no tanto los lanes largos porque el calor es horrible pero de resto esto ya casi nada me sirve y no sé siempre me han visto con la misma ropa porque mi intención nunca fue como que ay déjame voy a ponerme a comprar cosas ropa de maternidad y eso y como yo no me la paso en la calle o esto y lo otro como que iba a usar lo que iba a usar y ya porque después es algo que voy a perder ¿me entiendes? a menos que vuelva a estar embarazada obviamente pero nada nunca me enfoqué en comprar cosas de maternidad y lo único que tengo son cositas que pues Shane me mandó y las otras ropitas nuevas que ellos me mandaron no me lo han visto puesto porque esas no es de maternidad o sea de embarazada o sea ninguno de esos me quedan muy apretados ese es más que todo después del embarazo que les mostré que tenía el cierre que es que puedo empezar a utilizar pero por los momentos no me sirve pero cargo hoy el el pantalón que medio ya me sirve chicos esto ahora lo tengo que usar aquí abajo al principio lo podía utilizar aquí arriba pero ya o sea ya esto esta parte no me sube ya la barriga y eso que yo no me siento la barriga tan grandota es una cosa rara yo no me siento la barriga tan grandota ni que me moleste ni nada pero obviamente si me molesta ya en la noche la espalda no aguanto o no en la noche o sea incluso a veces no hago nada y ya la espalda no la aguanto pero no me siento así como que wow la barriga me me moleste ni nada por el motivo pero si no me puse así porque ya nada me queda pero estoy lavando ahorita ropa de como marroncita de colores así claros yo ahorita voy a meter a lavar la ropa negra porque el miércoles tenemos tenemos cita ¿saben? en el doctor y ya creo que les había comentado ya a partir de el miércoles esto que cada dos semanas que son solamente tres veces nada más sería miércoles 28 septiembre 11 septiembre 25 que es mi cumpleaños que lo quisimos poner así de esa manera porque yo no lo quería poner como el 25 de mi cumpleaños pero entonces después Peter dijo no vamos a ponerlo así porque entonces como vamos a estar en esa zona verdad en Orlando o bueno Windermere Winter Garden por ahí podemos aprovechar y pues nos vamos a comer y ya le dije a mi esposo que quiero comer Korean BBQ así que eso que vamos a comer por eso hicimos la cita ese día y ya a partir de el 25 de septiembre tengo que ir todas las semanas o sea sonará lejos bueno ya se va a acabar agosto o sea ya esta semana se acaba agosto y ya empieza ya empieza septiembre o sea que rápido creo que se lo he comentado tantas veces pero este embarazo me ha parecido que ha ha ido demasiado rápido yo creo que voy a tener que esperar por Peter porque esto está pesado incluso para él estaba pesado porque este es un classic grande y yo y bueno al principio ah ya está sonando esta linda de la ropa la voy a poner a secar todavía entonces no voy a lavarla de bebé pero voy a lavarla más corto así no lo voy a poder sacar chicos la única manera es que dañe yo la caja que la pueda sacar este classic fue para mi la opción porque es un classic que es súper súper topo pero es muy útil ¿me entiendes? especialmente si suponte que no tengas la posibilidad de oh déjame compro varios classic puedes utilizar solamente este porque lo puedo utilizar desde chiquitito hasta imagínense 110 libras es una cosa increíble entonces pues es buenísimo no tienes que estar comprándote dos classic pero para mi esto es como muy tosco ¿me entiendes? y yo no sé si para sacarlo del hospital tú puedes utilizar este porque es como más sentadito ¿verdad? la verdad no sé pero bueno déjenme voy a abrirlo aquí y ya se me va a mostrar ¿saben qué? qué estúpida soy no hubiese dañado la bolsa qué tonta todo Dios no hubiese dañado la bolsa porque así lo hubiese podido cubrir otra vez pero bueno no importa porque lo voy a tener metido en el closet así es como se ve es grande o sea es un poquito tosco ¿verdad? pero se ve algo así como les digo pues es 360 y lo puedes utilizar desde diferentes edades o peso porque es por peso en realidad y le puedes ir quitando esto si es más grande y así y otra cosa me gustó que este tiene el sensor safe entonces creo que si no me equivoco si le quito esto no se lo quiero quitar todavía te dice si cualquier cosa está mal te va a avisar entonces está chévere y no sé por qué por alguna razón era el más caro o sea por alguna razón este así era el más caro y si se preguntan lo de al lado es la base para el Nuna tengo dos porque la idea era como poner uno en el carro de Peter y uno en mi carro y bueno está ahí pero ya le dije a Peter que me lo pusiera en el carro porque creo que está pesado y no lo puedo llevar para pues ya tenerlo listo porque siento que ya a estas alturas chicos necesitamos tener todo como prácticamente listo porque pues uno nunca sabe pero les decía que no sé por qué por alguna razón este era el más caro porque ellos tienen otro que no es tan caro como este pero es como que pero es como que negro con gris o gris con negro o hay gris con negro y morado gris con negro y verde pero yo quería este que era todo negro yo lo quería no quería que tuviese con gris entonces no sé por alguna razón este lo tienen más caro el precio pero bueno así la cosa chicos quería mostrárselos necesito que Peter pues me ayude a meterlo en el closet creo que si va a llover chicos miren esa nube toda 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 negra y ya pues se nubló bastante aquí yo terminé de comer y quería comentarles que justamente ahorita llamé a Peter y le dije baby por alguna razón u otra ahorita que él quitó toda la hierba mala por alguna razón ahorita ya ni siquiera está ladrando o sea no la he escuchado ladrar o sea que si pasa un carro o algo así no la he escuchado ladrar increíble espero que dice Peter que a lo mejor es porque puede ver ahora mejor saben en cambio cuando estaba la hierba mala como estaba muy alta y eso ella no podía ver como tal que era pero dice él que a lo mejor y es por eso pero bueno terminé de comer chicos voy a reposar un ratito espero de aquí a que repose llegue el el name tag del bebé para poder mostrárselo y pues también me emociona mucho verlo a ver que tal está me puse a reposar un ratico chicos y al rato me llegó el mensaje de que ya me habían dejado la orden por cierto estoy aquí tomándome la leche de chocolate que compramos en Walmart y no se los recomiendo no se los recomiendo porque no sabe a nada o sea me lo estoy tomando pero no sabe a nada pero el que les mostré que yo compré en la dólar ese está buenísimo 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 pero bueno ustedes pudieron ver que en Walmart solamente tenían su marca entonces por eso al final terminé comprando el de Walmart pero nada ya me llegó dejen ver cómo está esto saben que yo había ordenado uno y no sé por alguna razón yo le dije ah bueno voy a escribirle a la señora y voy a preguntarle más o menos cuánto se tarda para llegar ¿verdad? y menos mal y la escribí porque la señora me dijo que iba a llegar como en tres semanas y yo como que ¿qué? o sea ya para septiembre no sé cuándo y a estas alturas yo creo que necesito tener todo ya como casi listo después me puse a ver otro y primero esta persona tiene muy buenas reseñas tiene más reviews que aquella otra persona entonces yo le dije no ¿sabes qué? cancelamelo porque tres semanas es demasiado ¿me entiendes? entonces tres semanas es demasiado este literalmente lo ordené qué sé yo hace tres días una cosa así y miren ya me llegó entonces imagínense de tres días a tres semanas una locura pero déjenme mostrarles ya saben comentenme ustedes pues abajo en la cajita de información ¿qué creen ustedes? ah debería ponerle el nombre a la cobijita o no oh my god qué belleza miren oh me encantó miren ay Dios amé demasiado wow miren esto qué lindo que está les digo que es igualito al que dice hello world pero oh my god amé demasiado qué lindo está bellísimo entonces esto por supuesto va a ir ahí ¿verdad? y tú le tomas la foto rico con el bebé ahí y obviamente tiene sus datos ¿sabes? cuándo nació la hora cuánto pesa y lo largo que el bebé fue esto está muy muy bello ah se parece un poquito la letra a ese no al de la cojita no se parece esta letra también está súper linda ah otra cosa si yo iba a mandar a hacer la cobija lo iba a mandar a hacer en otro lugar no hay el mismo lugar y no porque no me haya gustado me gusta más el precio de este lugar porque el otro vieron como un estimado de 25 dólares pero todo depende ¿verdad? aquí solamente pagamos 15 dólares que son 10 dólares más ¿no? pero lo único malo de este lugar es que ellos no tenían como o sea que yo tenía que buscar la letra ¿me entiendes? en cambio yo escamé el otro lugar a donde si le llego a poner el nombre a la cobija ellos tienen diferentes tipos de letra y vi mucho que la señora hace muchas cosas para bebés entonces como que siento que es más especializado en eso en cambio el lugar donde yo fui obviamente era más como hacer cosas para negocios para business o sea como gorra ranela y cositas así pero oh my god esto quedó demasiado bello lo único que sí yo le dije a la señora porque yo veía como que o sea no sé obviamente no sé si es porque el nombre obviamente Peter es bien cortito pero yo veía que la señora hacía otros nombres y lo pegaba mucho como que o sea así como que lo pegaba no le dejaba como espacio acá y eso a mí no me gusta eso me me perturbaba un poquito que fuese así yo voy a mostrar para que ustedes más o menos sepan pero como les digo yo creo que es porque primero que nada el nombre de Peter es más chiquito un ejemplo por lo menos ella pudo no me molesta verdad me pareció que quedó perfecto así como está pero un ejemplo les doy ella pudo haber arrimado la P un poquito o todo el nombre aquí un poquito más centrado que eso es lo que les digo pero a mí o sea a mí demasiado pero déjenme mostrarles para que ustedes vean lo que les digo acá hay nombres que o sea como que eran muy 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 pegados y eso sí yo le escribí le dije mira me gustaría que fuese más separado no está pegado lo voy a mostrar miren les muestro por lo menos este es el ejemplo que ella tiene verdad en su o sea en su página para vender y no sé si ustedes pueden ver miren como está despegado la R y el nombre de abajo bien pegado también a todas las esquinas y no dejo como espacio y eso pues no me gustaba mucho pero este ella me lo hizo perfecto a mí demasiado oh my god love it love it love it love it voy a llamar a Peter para mostrárselo ¿qué hora es ahorita? es tarde es que ya bueno empecé a grabar tarde a ver sí van a ser las 5 de la tarde de comida yo ya tengo muslos de pollo sazonado tengo que hacer la yuca o sea ya tengo también la yuca hecha perdón pero tengo que hacer el mojito y ya tengo frijoles y monto arroz y ya pues tengo la comida lista preparada otra cosa quería comentar por acá aprovechando que estamos en la habladera he visto varios comentarios donde me preguntan que si yo voy a mostrar la carita de mi bebé porque hoy en día pues con tantas cosas tantas bueno tantas cosas que que pasa verdad o que está pasando que hay personas que deciden no mostrar la carita de sus bebés de sus niños no critico a esa persona o cada persona como padre tú decides que quieres hacer que es bueno que no es bueno para tu hijo para ti como persona pero entonces a mí me preguntaron porque si también hay muchas personas que por lo menos que se dedican a hacer videos y eso que no muestran la carita de su bebé y si ustedes se preguntan si yo lo voy a mostrar la respuesta es sí la respuesta es sí chicos yo no tengo problema en mostrarlo porque es lo que pues hablaba con con mi mamá de que o sea yo hago vlogs diarios ustedes se imaginan imagínense que editar videos ya uno se tarda tiempo imagínense ustedes yo tener que editar el video y que cada vez que salga bebé taparle la cara o sea para mí eso es demasiado trabajo y una vez te digo no tengo problema en compartirlo yo cada persona pues como padre es libre de hacer lo que ellos crean conveniente para su hijo para su bebé pero no o sea yo pues no me parece como justo compartirles todo el proceso compartir esto verdad y que sale mi hijo y entonces ya no les muestro la cara si me explico como que no me parece justo quiero compartir de todo con ustedes quiero que lo vean bueno quiero verlo yo primero yo quiero ver a mi hijo ustedes no saben la intriga que yo tengo de ver a mi hijo de ver a quien sea a parecer de verle los ojos porque obviamente si ustedes no saben obviamente yo hablo español y yo siempre pues digo que ah que crecí en Venezuela o cosas así pero en realidad lo que yo soy es que yo soy china o sea yo soy asiática 100% o sea papá mamá 100% asiática pero obviamente hablo español porque crecí en Venezuela no soy venezolana de nacimiento pero crecí en Venezuela y por eso cuando las personas me preguntan pues yo digo ah de Venezuela pero en realidad yo nací en Estados Unidos es confuso ¿verdad? pero por lo menos para las personas nuevas que no saben yo nací aquí en Estados Unidos crecí en Venezuela por eso hablo español y soy de padres asiáticos entonces soy 100% asiática entonces mi bebé prácticamente es mitad ¿verdad? mitad chino 50% chino y mitad latino igual Peter Peter es nacido aquí él es gringo prácticamente pero él es de familia latina o sea Peter es latino 100% lo que pasa obviamente él es criado aquí y es considerado como si fuera gringo ¿verdad? pero y bueno también hace aquí pero en realidad Peter es 100% latino miren les quiero mostrar ah por cierto chicos cambié la alfombra de posición ahora lo puse así ¿verdad? ya no está así como estaba antes y lo puse así porque ya me dijo ay ¿por qué no intentas ponerlo así para ver cómo se ve? y la verdad sí me gustó más cómo se ve así de esta manera porque sí sentía que como que aquí estaba como muy vacío entonces así está ahora como que yo también tengo un poquito de alfombra cuando esté aquí y la verdad me gustó bastante vamos a cenar chicos yo ya había comido un poquito donde ya me hizo ahí porque ella hizo una sopa de lentejas bien rica pero pirito acaba de llegar así que vamos a comer si están comiendo muy buen provecho como pueden ver me dio un rico baño chicos me sigo comiendo un yogurcito ahorita y esperando a que Corita pues me avise que está lista para meterla pero por mientras me voy a despedir de ustedes gracias como siempre por estar aquí gracias por el cariño gracias por sus lindos mensajes siempre como siempre no olviden comentar aquí abajito darme like compartir el video porque saben que eso me ha lloré muchísimo y se las agradecer al fondo de mi corazón les mando un besote mirando en el de Crestel y nos vemos en el vlog de mañana bye